intro OTS Empezamos con la OTS Ok Veamos Veamos No tengo nadie cerca Bueno hasta donde se ve Acá hay uno Uy, saladísimo el Destro. Estar 21, ok. Clear side, ok. K2, con monitoring. De lado. No, huevón. Me acosté sin querer. Bien. No, la he disparado. Che, pinche Netco. Ok. Me siento ligero con esta DSR. Que mentira. Oye, me siento muy ligero. Oye, fallé. ¿Cómo fallé? ¿Qué tal me han estrenado? Dale, bueno, acabo de empezar. De hecho, esta es mi primera partida. Estaba jugando misiones de MP para desbloquear la HK. Y bueno, me estuvo spamiendo un... ...mante de aquí de Guyana. Deathstroke. Ese que tú ves ahí, que va de cuarto. Bueno, me puse la party con él. Que bueno. Vamos a admitirle la party. ¿Sabes que me gusta jugar solo? Vamos a admitírsela porque ajá. Y ajá. Estamos aquí. Bienvenido. ¿Sí se escucha bien todo? Estoy jugando un nuevo modo Goongame. Por las nuevas armas. Cada carta. ¡Qué gran tono! Gracias. Te están escuchando por internet. ¡Jajaja! ¡Ven! ¡Jajaja! Gracias, gracias. Bueno, supongo que escuchaste, Johnny. Aquí llegaron dos vecinos a perditarme. ¡Oh, shit! Justo llegan ahora. Se ve de mejor calidad aquí. ¿Sí? Ok. Bueno. Ya, YouTube no sirve, men. YouTube no sirve. YouTube no sirve. Uy, la media y seis. Tiempo sin usar esta vaina. Y con quickshot. Nice. ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Qué social eres! ¡Pues! Llegaron aquí de... Les abrieron la puerta. Justo ahora que estoy estremeando. Bueno, no podían llegar antes. You're mine. ¿Por dónde? ¡Uff! Casi. Escuché un disparo. Ahí está. Uy, un arma de G.O.T.S. M39. No escucho nada. Aquí. ¡Ah! M1014 ahora. Se le acaban las balas. Viene de este lado. Ya lo vi. ¿Qué te lo viene? Uy, no. ¡Qué asco! La PSG-1. ¡Ay! ¡Con esta mira! Ni esta ni la... Ni la SBD me gustan. Disparan raro. Bueno, me quedé sin balas. No me sirve acuchillar porque no me suben nivel. Ahora ya no te subo un nivel las cuchilladas. La SBD es armagot. Ven, nos dios utilizarla. La peor es que le he dado el tiempo. Como mucho la tengo como en nivel 2. ¿Qué siento? Que disparan raro. Como si no tuvieran recoil. Que todo carísimo. Uy, se me agarran las balas justico. Me pareció haberlo escuchado pero no me paré bola. ¿Verdad no puedo whatsapp? Ah, minor. Ok. Después lo veo. Ufff, bien. El otro día estaba probando las dos en la... En el... En el boom range. Y me parece que la PSG-1 es mejor que la SBD. Por... Por la cuestión de daño. La PSG-1 tiene más daño. Ufff. Y oye, ¿en qué ranking quedaste? Tú... A ti te tiraron la pistola, ¿cierto? Yo creo que tú quedaste en los 200. A ti te tiraron la última arma. Ven ya, kill 33. Ven ya que estás perdido, men. Ven ya que estás perdido, men.